Ahora sí, comenzamos. Señoras y señores, empiezo porque empiezo con, voy a aclarar unos puntos que me hicieron llegar por ahí, unos seis de comentarios que han hecho en Instagram. Y yo, pues tú sabes, me gusta aclarar. El pasado viernes, señoras y señores, nosotros mostramos aquí el video de la Maris López, que Maripi le dijo llorón a Tony Costa. Y ustedes saben que prácticamente fuimos el último programa que tiramos el video. Entonces la gente se pone a hablar. Ah, que si nosotros, que si ridiculizando, que mira, que el otro, señores, aquí en ningún momento que nos reímos, pues nos reímos como todo el mundo. Se estaba riendo bien chévere. Es más, vamos a ver el video, señoras y señores. Digo, si algo estuvo mal, mira, nosotros pusimos nada más a Kiko. Entonces, que tú me eres chévere. Esto es Kiko, que acúselo con tu mamá y qué sé yo ni qué. Y el de esto es riéndose. Entonces ya viene una señora diciendo, ah, que eso está mal. Estamos tirando la mala, que si está mal, que yo no sé quién rayo, que para aquí vaya. O sea, aquí en ningún momento, señoras y señores, hemos, y no pongo el post, lo tengo, pero producción no quiere que pongamos aquí el, 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 ¿cómo se llama esto? El, el comentario, no me afecta los comentarios, pero lo que escribió esta persona, este, aquí, que si nosotros, eso no se hace. O sea, esto es un programa de entretenimiento, de farándula, y aquí no, no, no somos ni día a día, no somos allá ni, ni los dos programas que son serios, ¿verdad? Según ellos, este, no somos, este, lo sé todo, no, aquí, esto es la chispa. Antiguamente exclusiva TV, y el que ha visto los programas, sabe cómo es este programa, tan sencillo como eso. Entonces la gente se pone, digo, una nada más se pone a hablar, a decir que si nosotros, que si a la madre, que si, que si estamos, este, que, ¿cómo es? Están ridiculizando, la que si aquello, pero, pero si nosotros no fuimos el, ni el primer, este, eh, el programa, ni el último que compartimos el, el post, el video. O sea, vamos a ver el video, vamos a ver el video. Adelante, señor director. El video del, del, del viernes, el video que pusimos el viernes en el programa el viernes. Adelante. Eh, ustedes saben quién es Tony Costa, saben que es Mari Piri, que es la que está en el medio, y Adama Aris López, que es la ex de Tony Costa, la madre de su hijo, de su hija. Señoras y señores, eh, Mari Piri estaba hoy, eh, o ayer, en Hoy Día, eh, Estados Unidos, que ese es el programa, si miras, que está aquí en Puerto Rico, que se llama Hoy Día Cantera, Un Nuevo Día. Señoras y señores, Mari Piri, pues, le dijo, no, chicas, este, y se puso a decir unas cosas allí, estaban hablando de la Casa de los Famosos, y pues, Adama Aris casi nunca toca el tema, siempre se queda caída cuando hablan de Tony. Vamos a ver qué dijo Mari Piri. Señores, eh, 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 allí, en, 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 en el programa, Hoy Día, y cómo se quedó, este, doña, esta, doña, doña, eh, Adama Aris López. ¡Vamos a verlo! ¡Adelante! El cambio de parecer es porque alguien le metió cizaña. ¿Tú crees? Sí, yo creo que todos los que están en la casa están bien conscientes de que están en la casa. Y están jugando su juego. Están jugando su juego, y cada uno, eh, eh, está dentro de la noche. Están llorando. Están jugando su juego como el llorón de tu ex. Que, de verdad, que lo único que falta es que llore, y se llora a la madre. Mira la cara de Mari. Mira la cara de Mari. Vamos a cambiar el tema. Sí, vamos a, vamos a, la música. Vamos a la música, exactamente. Dime, vaya. ¡Vero! ¡Vero! ¡No! 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 Mira, los otros perigos ya me invito. Esta es la chispa de veros se vaya dando. ¡Ay, Dios mío, señor! Ahí usted lo vio, señoras y señores. Pues, mire, el vacilóncito, que sí, Kiko, que sí, la risita, que ahí yo me río, ¿verdad? ¿Verdad? Porque es un vacilón. Ustedes, pero entonces, hay dos o tres personas. ¡Ay, Dios mío, mírase! Están burlando de Adamari, que es este estilo otro, que sí. Mira, aquí no nos hemos burlado de Adamari, de, 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 de... Ya nada más de ningún momento. O sea, nos reímos y mira a Adamari, sí, que sí, yo ni qué. Que sí, que sí, ridiculizándola. ¿Por qué? Si a quien le dijeron yo no fue a Tony Costa. Entonces vienen a decir que si nos van a trabajar, que es este estilo otro. Yo digo, yo, 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 bueno. No somos ni el primer programa ni el último que colgamos el video. Así que, y en Facebook, usted va, cosas peores han escrito. Así que, vengo ya mismito, no se vaya nadie. Esto es La Chispa TV, por aquí, por nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal!